Y bueno, alito del que todo mundo dicen que es un traidor, eso es lo que dicen, que ya le soltaron la rienda, que ya no lo están persiguiendo por la cantidad de tropelías que ha hecho porque ahora es aliado del gobierno. Antes de conocerse esta votación, el presidente del PRI aseguró que se respetaría el voto que emitan las y los senadores en contra de la reforma aprobada en San Lázaro para ampliar la presencia militar en las calles. También le mandó un mensaje a otros líderes de oposición que ven en él desconfianza para continuar la alianza. ¿Va por México? Pues cómo no, el señor es una facha. Se ha aliado del gobierno, el señor creo que es medio rata. Dicen, ¿no? Aquí no se puede actuar con el hígado, ni visceralmente. Aquí se tiene que actuar con responsabilidad. Y el PRI está actuando con responsabilidad. Y yo no voy a caer en el juego de nadie si uno declara, si mueven una declaración, si cabecean una nota para pretender responder igual con el hígado. No. Nosotros respondemos con la razón, con la propuesta, con lo mejor para el país. Hoy se tienen que tomar decisiones con la razón, no con emoción, con inteligencia y con estrategia. Y está claro que la coalición va por México, es fuerte, es potente si vamos juntos. Así de sencillo. Imaginen nada más, eso es lo que dice el señor en una conferencia de medios, pero si se le escucha en su propia oficina, ahí mienta a madres, pues bueno, amedrenta a periodistas, hace planes, roba dinero, pero en las conferencias él no va a contestar con el hígado. Bueno.